Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos hoy miércoles de regreso por acá en vivo. La semana pasada les había avisado con tiempo que no iba a poder estar en vivo, pero ya estoy aquí hoy como usual los miércoles a las 8 p.m. hora este. Así que el próximo miércoles, si Dios quiere, pues estaría aquí de regreso con ustedes también a las 8, como de costumbre. Así que voy a esperar un minutico que se unan más personas, pero bueno, voy a ir contándoles. Primero que nada, quiero que sepan que este canal se dedica a los beneficios del seguro social en los Estados Unidos. Hay muchas personas que entran al canal y no saben específicamente a qué beneficios se está refiriendo, ya que en casi todos los países hay una seguridad social o un seguro social y beneficios por jubilación. Pero en este canal todos los beneficios son de lo que es el seguro social estadounidense. Así que no tienen que estar viviendo en los Estados Unidos. Pueden vivir en cualquier lugar siempre, pero los beneficios son de los Estados Unidos. Tuvieron que haber trabajado suficiente tiempo cubierto bajo los beneficios del seguro social para de esa forma ser elegible para los beneficios. Pero se pueden pagar, sí, y muchas personas lo reciben fuera de los Estados Unidos. Tengo unas noticas aquí de algunas cosas que quiero hablar con ustedes. Déjenme buscarlas aquí para poder explicarles bien. Primero que nada, les voy a anunciar que para el día viernes tengo un video que me han pedido varias personas que hablen en referencia a lo que es el reverse mortgage o las hipotecas reversas, que son unas hipotecas que se pueden hacer para sacarle dinero a la casa. Y básicamente lo que voy a hablar sobre esas hipotecas es cómo afecta a los beneficios del seguro social y otros programas de asistencia pública. Así que eso se los voy a traer el viernes a las 3 de la tarde, que es cuando subo el video. Pero el viernes ya van a tener ese video disponible para las personas que me han preguntado sobre los reverse mortgages. Así que para el viernes tienen esa información. Ahora quiero hablar un poquito sobre el video que elegí ser lunes, que he recibido muchas preguntas, muchos comentarios. Primero que nada, muchísimas gracias porque muchos de los comentarios pues la verdad que me hicieron sentir muy bien de todos ustedes, muchos de ustedes como familia ya, la verdad. Y por eso fue en parte que hice el video porque quería compartir otro aspecto de lo que es el dejar de trabajar, el jubilarse o el retirarse, como le quieran decir. Pero no quise que fuera una cosa negativa. Hay personas que les dio tristeza, no es para que les dé tristeza. Es la realidad de la vida. Y lo que quise hacer, porque muchas veces, como en mi caso, me preparé totalmente en las finanzas. Y todos los años sacaba cuenta y borrando más. ¿Cuánto va a ser lo que me pagan de beneficios? Y cuáles son los gastos míos, liquidé todos los gastos. Pero hay algo que es muy importante, aunque sí sabía lo que quería hacer en la jubilación, no estaba en sí preparada para la cantidad de tiempo libre que tenía. Pero lo que quise hacer el video, más que nada, para hablar sobre lo que es el aspecto no financiero, sino, y qué es más importante muchas veces, el tiempo a qué es el dinero. Muchas personas continúan trabajando, y lo vi mucho, especialmente en el gobierno, que las personas no se jubilan y se quedan y se quedan. Y llega un punto en que hacen el trabajo, pero porque es lo único que tienen, es lo único que saben hacer es trabajar. Y yo siempre dije que no quería ser una de esas personas que me iba a morir bajo las luces de la oficina, porque llega un momento en la vida que ya lo único que le queda a uno es el trabajo, porque no le quedan las energías para hacer otras cosas. Y quise no ser una de esas personas. Y basado en las experiencias bienes de la vida, sabía que quería, pues, hacer todo lo que no pude hacer, porque cuando trabajaba no tenía el tiempo y tenía otras responsabilidades. Pero también muchas personas me han preguntado, bueno, ¿cómo se retiró a los 55 años de edad? Y quiero explicar eso porque no tengo mucho dinero, no me gané la lotería, no tengo esa cantidad de dinero como para no tener ninguna entrada y poder vivir. Así que les voy a explicar. Trabajé desde los 20 años en el gobierno federal. Yo soy de las empleadas viejas que estábamos bajo un plan de retiro que le decían Civil Service Retirement System, que es la cual, la jubilación que recibo yo, es la pensión que recibo de lo que es el gobierno federal. Durante ese plan ya no existe. Cualquiera persona que comenzó a trabajar después del 83 o el 84, no estoy seguro qué fecha, ya entra a otro plan que hay, que es parecido, pero no es igual. Pero el plan de jubilación que yo tengo, aunque no lo puedan creer, trabajé para el Seguro Social los 35 años y medio y no contribuía al programa del Seguro Social. Contribuía a lo que es el Civil Service Anuity, que es parecido al Seguro Social, en medio de que me descontaran el 7.65 para lo que es el Medicare y el Seguro Social, me descontaban un 9% para esa pensión de Civil Service y otro porcentaje, dos puntos y pico para el Medicare. No estoy exacta en las cantidades. Pero ese plan de jubilación, lo que es el Civil Service Anuity, permite o permitía, todavía hay personas que siguen trabajando, que tienen ese plan, que si una persona tiene 30 años o más de servicio, se puede ir a los 55 años de edad, con una cantidad menor de que si demora su jubilación. Y, pues, esa era la meta mía y lo pude lograr, irme a los 55 años de edad. Uno de los factores también súper importantes para una persona que se vaya a jubilar, no solo es el dinero que va a recibir, porque muchas veces hay personas que ahorran muchísimo en los planes de retiro, como es el 401K, otros planes, pero es el factor del Seguro de Salud, que hace una persona de 55 años, de 60 años, que ya tiene algunas condiciones previas, porque a esa edad algo tenemos. Pero aportes a una edad que empiezan a salir muchas condiciones. ¿Cómo hacemos para el Seguro de Salud? Gracias a Dios, el plan mío me permitía continuar con el mismo seguro que tenía anteriormente. Por supuesto, pago una prima mensual para ese seguro, pero es una prima lo mismo que pagaba mientras que trabajaba. Y por lo tanto, por eso fue que me jubilé a esa edad. Si no hubiera sido por la opción que tenía de continuar con mi seguro médico, hubiese sido imposible. Porque comprar una póliza de seguro a una edad de 55 años o de 60 años hubiese sido, si hubiera llevado gran parte de mi pensión y no hubiese podido hacerlo. Pero gracias a Dios por eso lo pude hacer. Porque muchas más personas me decían, pero dime, ¿cómo lo hago a los 55 años de edad? Para mí fue bastante fácil, ya que tenía una pensión garantizada. Hubiera sido más, por supuesto, si me hubiera quedado más años y hubiera esperado también a una edad más avanzada. Pero yo sabía que eso no es lo que yo quería hacer. Yo lo tenía bien claro y me planifiqué en la parte monetaria. Sabía lo que iba... Siempre veía mi estado de cuenta, no del seguro social, pero de mi pensión. Iba viendo cuánto iba aumentando mi pensión para poderme ir a esa edad. Y liquidé, como les dije, todos los gastos, mi hipoteca, todo lo liquidé. No tenía ninguna deuda. Los únicos gastos que tenían son los gastos básicos, que son los que tengo de mi casa, que son los impuestos, la electricidad, etcétera. Y, por ejemplo, el seguro, pues lo pagaba, lo podía continuar. Así que así fue como lo hice de la parte financiera, porque muchas personas me decían, bueno, ¿cómo lo hiciste? Si no tienes la edad de tu jubilación, la cual no la tengo, acabo de cumplir y se lo voy a decir, porque si sacaron la cuenta, ya saben cuánto cumplí. El lunes mismo, el día que les hice el video, fue mi cumpleaños, el día 7, y cumplí 60 años de edad. Así que no puedo recibir beneficios del seguro social porque no tengo 10 años de contribuciones al seguro social. Aunque empecé a trabajar a los 14 años de edad, lo que hacía eran trabajos muchas veces que no contribuía al seguro social. Trabajé cuidando niños, trabajé en lugares estos de fast food, de comida rápida. También trabajé y con mucha honra lo digo, vendí zapatos en el pulguero, en el flea market. Hice muchísimos trabajos desde los 14 años, como les dije, trabajé, pero no tengo los 10 años de contribuciones al sistema del seguro social. Así que no voy a poder recibir el seguro social únicamente que tenga complete los 10 años. Pero me afecta la ley de la eliminación de los empleados que están bajo el mismo sistema mío, incluyendo maestras que no contribuyen al seguro social, muchas policías, los empleados aquí de la ciudad de Miami Beach que todavía no contribuyen al seguro social, tienen el mismo problema que aunque tengan los créditos del seguro social, la ley de ventaja, la eliminación de ventaja imprevista reduce la cantidad del seguro social basado en esa pensión. Cuando uno recibe una pensión que no contribuyó al seguro social, reduce la cantidad de los beneficios del seguro social. Así que, por lo tanto, lo único que tengo es la pensión. Gracias a Dios, como le dice, lo hice de esa forma. Pero quería aclarar eso porque muchas personas me dijeron, bueno, ¿cómo hizo para poderlo hacer si no tiene la edad de jubilación? ¿cómo lo hizo? Y así fue como lo hice y como les digo, si no hubiese sido porque me permitieron quedarme con ese plan de seguro, no lo hubiera podido hacer. Los empleados que entraron al gobierno después del 83 o 84, que no estoy segura qué fecha, tienen un plan similar pero un poco mejor porque sí contribuyen al seguro social. Contribuyen al Federal Retirement System que tienen que pagar como al seguro social, pero también contribuyen al seguro social y esos empleados van a poder recibir ambos seguro social y beneficios del seguro social y la pensión del gobierno federal. Y también pueden contribuir al plan parecido en 401k que se los recomiendo a toda persona que tenga la oportunidad de a través de su trabajo tener un plan de 401k que lo hagan porque de verdad es una ayuda tremenda y si empiezan con una cantidad poquito y cuando reciben un aumento van aumentando y desde jóvenes mientras más temprano puedan comenzar mejor. Yo desgraciadamente no tenía la oportunidad cuando era joven porque no existía ese plan y bajo el plan de retiro que tenía pues la compañía o en este caso el gobierno no le hacía un match es decir no me aportaban un porcentaje porque tengo un plan que ya era antiguo ya quedan pocos empleados los que tenemos ese plan. Pero quise aclarar eso. Una de las cosas también que no creo que les mencioné en ese video es que como saben y les he dicho trabajé en el Seguro Social toda mi vida desde los 20 años hasta que dejé de trabajar con casi 35 más de 35 años de trabajo en el gobierno y mi trabajo siempre fue con el Seguro Social y los últimos 15 años con el Seguro Social fueron hablando haciendo esto básicamente de lo que estoy diciendo educando a la comunidad sobre los beneficios lo hacía a través de la radio a través de la televisión también visitaba las compañías grandes cuando tenían a través de los programas de servicio de ¿cómo se dice en español? Human Resources recursos humanos que hacían reuniones pues ir a yo hablarles sobre el Seguro Social y los beneficios pero yo conocía los beneficios pero quiero decirles que no conocí de verdad lo que era el Seguro Social y hay muchas personas que a través de este canal y a través de otros lugares pues critican lo que es el Seguro Social y lo que es el plan del Seguro Social y quiero decirles que yo hablaba del Seguro Social conocí el plan del Seguro Social y lo explicaba pero no supe de verdad el valor tan grande que tiene el Seguro Social hasta el día que me senté del otro lado del escritorio como les conté en el video mi esposo se enfermó de cáncer y falleció dejándome a mí y a los niños tenía los tres en ese momento menores de 18 años de edad y en ese momento que yo tuve que hacer una solicitud para reclamar beneficios para que mis hijos recibieran un beneficio mensual porque el papá había fallecido fue que me di cuenta el valor que tiene el Seguro Social porque cuando nos lo descuentan ese 7.65 del cheque especialmente cuando uno es joven dice pero para dónde va este dinero y ahí es donde va ese dinero y nunca yo pensé que iba a estar en ese lado del escritorio siempre yo era la que daba la información nunca pensé que iba a tener que hacer una reclamación y esto se los cuento porque especialmente las personas jóvenes piensan el Seguro Social no va a estar ahí cuando yo cumple mi edad de jubilación y ojalá que no sea que no tenga que acudirlo pero muchísimas personas tenemos que acudir al Seguro Social a través de nuestra vida por diferentes razones y yo soy una de esas personas y no se lo digo como este video el Seguro Social a mí no me paga absolutamente nada no me patroniza no me da esto lo hago yo por mi cuenta y le estoy haciendo un relato personal mío y les puedo decir que en un momento cuando perder el sueldo de un padre de cabeza de casa la parte de lo que uno siente y todo el financiero es horrible y gracias al Seguro Social que mis hijos pudieron recibir un beneficio yo continué trabajando por la cual no calificaba pero el Seguro Social le puede pagar a una madre o un padre que tenga un hijo menor de 16 años en su cuidado si el padre o la madre muere o tiene una incapacidad así que el Seguro Social es mucho más que lo que es un plan de jubilación que es lo que yo pensaba en la primera vez que fui a la entrevista del Seguro Social yo me preguntaba pero ¿por qué hay tanta gente joven en la recepción de una oficina del Seguro Social? si el Seguro Social lo que hace es pagarle beneficios a los viejos porque en esa edad así pensaba y nunca pensé que iba a conocerlo de esa forma así que le quiero decir que hago esto de verdad porque pienso que el Seguro Social es un programa excelente lo sé a primera mano no porque me conozco el programa pero como ser beneficiaria porque recibí beneficios por mis hijos hasta que cumplieron la mayoría de edad así que para mí fue un salvavidas no porque me pagaba mi salario pero porque en el momento cuando más lo necesité fue la ayuda que tenía era la del Seguro Social así que quise compartir eso con ustedes nunca comparto cosas personal pero lo hice el lunes y ustedes lo recibieron de una forma que de verdad alguien me escribió I love you y yo pensé yo siento el amor leyendo los comentarios de ustedes de verdad que como si los hubiera tenido delante y me estaban dando las gracias por haber hecho el video así que me alegro que lo hice me costó trabajo hacerlo hoy tengo un vasito de vino aquí para celebrar y vamos a vamos a brindar por las mujeres que es el mes de las mujeres y bueno por todos ustedes que estén aquí viendo el programa pero bueno vamos a hablarle les dije al principio pero no había muchas personas cuando comencé el viernes les traigo un video que creo que les va a ayudar a muchísimas personas es sobre lo que es el reverse mortgage o las hipotecas inversas o no sé bien cómo se dice el término pero cuando le sacan dinero a su propiedad voy a hablar un poquito de eso de nuevo mis videos no son patrocinados por ninguna compañía por ninguna agencia del gobierno mi meta es informarlos a ustedes y me voy a enfocar en el video del viernes que lo estoy preparando voy a explicar bien brevemente lo que es una hipoteca una hipoteca revertida o reverse mortgage pero lo que voy a hacer es explicarles cómo le afecta a los beneficios no sólo del seguro social pero del SSI que es la seguridad de ingreso suplementario y otros programas de asistencia porque sí les puede afectar y les puede costar carísimo el hacerlo así que lo hago para que se informen antes de tomar la decisión de si hacerlo o no para muchas personas especialmente personas que no tienen que necesitan hacer trabajos en su casa que tienen la casa en malas condiciones para esas personas muchas veces es una opción muy buena porque va a poder hacerlo y se puede beneficiar puede arreglar su casa seguir viviendo ahí de forma digna hasta hasta que fallezca pero bueno eso se los se los dejo para el viernes donde les voy a explicar sobre ese programa y tengo algunas otras ideas para la próxima semana basada en las preguntas que me han hecho pero bueno quise compartir eso ya saben cuántos años cumplí me costaba trabajo decir ese número nunca pensé llegar a esta edad cuando uno es joven como les digo cuando comencé en el seguro social pensaba que nunca iba a tener que jubilarme que nunca iba a dejar de trabajar pero si son jóvenes pasa rapidísimo el tiempo hoy estaba leyendo un comentario de uno de ustedes que me escribió y me decía que era joven que tenía 40 años pero que estaba viendo los videos para preparar para aprender lo mejor que pueden hacer yo empecé poco después de los 40 años allá a pensar a ver porque ya tenía la idea de que me quería ir lo antes posible a cualquier costo sabía que me iba a costar dinero porque iba a recibir mucho menos que si demoraba la jubilación pero sabía que yo tenía el factor tiempo que es lo que me hacía falta y ahora como les dije me sobra pero me encanta les voy a ser sincera las opciones que tiene uno cuando tiene tiempo son increíbles el poder despertarse a cualquier hora aunque ya hace casi 5 años que dejé de trabajar y me sigo despertando relativamente temprano como si me fuera para el trabajo pero hay días que todavía si me quedo en cama pero para hacer lo que quiera cuando quiera y de la forma que quieran es muy bueno que me llame mi hija me dice ¿quieres ir al parque con las niñas? le diría que sí y levanten no tenga que pedir permiso no tenga que irme de trabajo así que y sabía que eso es lo que quería hacer algo que nunca pude hacer porque siempre que trabajé tenía la obligación y era una persona que casi no faltaba el trabajo si no era necesario y pues no pude hacer eso así que ya voy a empezar a contestarles a ustedes preguntas los invito déjenme ponerles aquí que si quieren comunicarse a través de StreamYard les voy a poner déjenme ver si me acuerdo de hacer esto porque a veces se me olvida no se me olvidó aquí les voy a poner el enlace para que puedan comunicarse a través de ese enlace y entonces podemos hablar veo que tengo comentarios aquí muchísimo voy a tratar de llevar a todos o a la mayor parte porque no creo me voy a poder leer todo puedo leerlos pero no sé si los pueda contestar todos pero si contesté uno al principio y voy a tratar de contestar más pero de nuevo la felicito a todas las mujeres muchas personas me han dicho que fui fuerte que si soy fuerte yo creo que las mujeres todas somos fuertes especialmente cuando no nos queda de otra y siempre salimos adelante con mucho trabajo así que esto para todas ustedes y voy a tomar un buchito antes de ponerme a contestar vamos a ver les voy a hacer un cuento que me pasó hoy comiquísimo pero lo voy a empezar a hacer cuando fui a arreglarme las uñas y alante de mí había una colombiana muy graciosa ella que tiene un negocio de tienda no sé ni cómo se llama pero se miró en el espejo y dice tengo una clienta que cuando llega a la tienda se mira en el espejo y alante de todo el mundo dice qué guapa soy qué linda soy y yo era muerta de la risa y llegué a mi casa y miré en el espejo y dije ay qué linda soy qué guapa soy y nada me eché a reír y me siento de lo mejor así que se los recomiendo a todo el mundo gracias a la colombiana no sé ni cómo se llama pero todas las mañanas yo creo que voy a empezar así cuando me vean en el espejo y me vean las arrugas digo no qué guapa soy qué linda soy así que los embullo a todos a hacer lo mismo ya saben a través de este stream yard que tengo aquí pueden comunicarse conmigo y les puedo contestar y tengo ya por ahí a Celia así que vamos a poner a Celia hola Celia déjame ver si me escucho ¿te me escucha? Cecilia tiene un retraso si hoy es por el stream yard y no por YouTube es más fácil vamos a ver porque si no sé hay un delay ahora no la escucho Cecilia ahora sí dígame Cecilia sí Cecilia dígame su pregunta María yo tengo un problemita yo apliqué al retiro en diciembre 2 nunca me me llamaron del seguro para la entrevista que dicen que hay que hacer y resulta que hace dos semanas vi en la página del web que habían denegado mi aplicación llamé por teléfono finalmente logré comunicarme con alguien un representante me dijo que sí que había sido negado porque no habían recibido respuesta mía nunca recibí una carta por correo nunca me mandaron un email nunca me llamaron el problema que me dice el representante es que posiblemente mi teléfono está bloqueando las llamadas que no aparecen conocidas bueno espera un momentito Cecilia antes que continúe cuando supuestamente le enviaron la carta denegada dicen que me enviaron una carta el 15 de febrero nunca la recibí ok no se preocupe lo que tiene que hacer es una reconsideración una reconsideración que usted no está de acuerdo con la decisión y ahí explica la razón es que no recibió la carta y que usted no fue notificada ni fue llamada y entonces con esa esa reconsideración yo le recomiendo que ya envíe la reconsideración con sus pruebas necesarias para que le procesen la jubilación que fueran pero es que no sé qué pruebas tengo que mandar usualmente lo único que necesitan es constancia de que usted está legalmente en el país que fuera es residente o ciudadana prueba de eso y también a veces necesitan el certificado de nacimiento pero no siempre y si trabajó el año pasado la W2 yo le sugiero que lo haga inmediatamente para que no tenga ninguna demora adicional tiene 60 días de la fecha de esa carta para hacer una apelación lo importante de la apelación es si usted fuera a solicitar cuando le niegan lo importante de cualquier caso negado de apelar la decisión es porque entonces se usa la fecha de su solicitud original en su caso en diciembre así que si usted en diciembre le toca un beneficio ya le toca el pago se lo pueden pagar si hace una apelación si usted ahora hace una solicitud nueva tiene fecha de hoy de marzo quiere decir que no le pueden pagar ningún dinero retroactivo así que haga la reconsideración si no me equivoco déjeme ver si aquí rapidito puedo ver en el teléfono la puede hacer directamente de la página del seguro social hay una sección que dicen usted me escribió yo le contesté pero no le puse lo de la reconsideración porque no sabía si usted yo lo voy a buscar déjeme apuntarlo yo lo voy a apuntar y le voy a mandar el enlace directo a través del comentario se la voy a mandar porque yo me acuerdo de su nombre y me acuerdo que le contesté pero no le puse el enlace yo mañana le envío directamente el enlace para que usted haga la reconsideración yo logré comunicarme ayer estuve en el teléfono dos horas y media gracias a Dios logré comunicarme con un representante y él me dijo que eso fue lo que él me dijo que me había mandado una carta dos cartas me dijo que me iban a él me iba a poner una cita para el 13 de abril para que me volvieran a llamar pero estoy confundida porque no sé si presentar esa solicitud de apelación cuando es su cumpleaños ¿cuándo usted qué edad usted tenía en diciembre cuando solicitó? 62 el 18 de diciembre ok no hago una solicitud nueva si usted hace una solicitud nueva va a tener fecha de marzo y el primer cheque que puede recibir es el de mes de marzo si usted hace una reconsideración tienen que abrir esa solicitud que denegaron que quiere decir que entonces la fecha sigue siendo la de diciembre y va a recibir el pago retortivo el mes de diciembre ok entonces presento la reconsideración y al mismo tiempo espero por la llamada en abril 13 el miedo el miedo que a mí me da es que yo le recomiendo que haga la reconsideración y debe de tener una contesta la reconsideración antes del 13 de abril eso falta más de un mes si no 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 haga la reconsideración usted ciudadana si ok va a tener que presentar prueba original el seguro social solo acepta documentos originales tiene que ser o el certificado de ciudadanía o de naturalización o el pasaporte vigente yo les recomiendo que lo que puede hacer es enviar la reconsideración y pedir que la cita del día 13 sea en persona para llevar los documentos originales porque yo no les recomiendo que envíen el certificado de naturalización por correo me horroriza mandar nada por correo porque ya he visto pérdidas de documentación ellos le pueden dar una cita para ir en persona llame a su oficina local y esto no llamen al 1-800-777-2-1-2-1-3 llame a la oficina local llame a su oficina local que es más fácil comunicarse y dígale a la oficina local para llevar el documento original a la oficina ok voy a mandar la reconsideración mañana mismo entonces mañana mismo hágalo yo le voy a enviar el enlace búsquelo usted ahora pero si no yo mañana se lo mando por el comentario muchísimas gracias de nada buenas noches y la verdad feliz cumpleaños gracias muchas gracias nos está ayudando muchísimo gracias quiero decir a toda persona que sea negada cualquier vamos a ver como habla cualquier persona que sea negada cualquier tipo de beneficios del seguro social que tienen el derecho de hacer una reconsideración por supuesto hay personas que dicen bueno voy a reconsiderar cualquier cosa tienen que tener las pruebas en este caso tiene todo motivo por hacer una reconsideración esa solicitud fue incorrectamente negada porque si tiene los documentos no se los pidieron no recibió la carta tiene todo derecho para que se lo abran y le paguen retroactivo si él en este mismo caso yendo usando el caso de Cecilia si ella hace una solicitud nueva va a tener fecha de marzo aunque la cita es para abrir pero le dieron la cita en el mes de marzo quiere decir que el primer cheque que puede cobrar es el de mes de marzo por eso yo siempre le digo a las personas no esperen a que abren las oficinas hay personas que siguen esperando que abren las oficinas llevan dos años cerradas si van a seguir esperando están perdiendo el beneficio soliciten lo antes posible vamos por aquí con Marisol hola Marisol hola María buenas noches ¿cómo está? muy bien ¿y usted cómo está? bien gracias a Dios María le tengo una pregunta con relación a los beneficios de la expareja sí yo estuve casada por 10 años y entonces la pregunta es yo quiero saber si para obtener ese beneficio mi ex esposo ya tiene que estar retirado y tener ambos los 62 años tiene que tener tiene que estar recibiendo no perdón tiene que tener por lo menos 62 años de edad o estar recibiendo beneficios de incapacidad pero tiene que tener por lo menos 62 si él no ha cumplido los 62 no ha fallecido o no está recibiendo beneficios de seguro social por incapacidad va a tener que esperar a que él cumpla los 62 años de edad cuando él cumple los 62 años nosotros tenemos la misma edad ok es decir vamos a cumplir los 62 años juntos también entonces yo me pienso retirar temprano a los 62 entonces puede solicitar en ese momento en ese momento puedo solicitar mi social y también los beneficios por él si no le van a pagar ambos beneficios completos como funcionan los beneficios de esposa o ex si la persona trabajó siempre le van a pagar el beneficio propio suyo su propia jubilación y entonces si el beneficio de él le permite pagarle más porque el beneficio original suyo sin la reducción es menos que la mitad de él entonces le pagan esa diferencia en el registro de su esposo cuando le hagan su cita para su jubilación ahí mismo el empleado le dice que quiere solicitar para los beneficios de ex y le van a decir si puede ser elegible y le dicen ya la cantidad pues está bien muchas gracias de nada muy buenas noches buenas ok no tengo más nadie por aquí así que voy a tratar de 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 contestar algunas preguntas por ahí ya veo a María Machado por ahí estoy con mi vinito hoy no se me olvidó estamos celebrando mi cumpleaños y el día el mes de la mujer por aquí me dice Blanca vamos a ver Blanca me dice una preguntita mi señora María mi esposo ya empezó a recibir el retiro se retiró a los 63 yo podría coger medio del del ok para recibir la amistad tiene que tener usted su plena edad de jubilación Blanca si usted tiene por lo menos 62 años de edad puede recibir beneficios pero no va a ser el 50% todos los beneficios los de viuda los de esposa los de ex todos los beneficios menos los de incapacidad tienen una reducción cuando la incapacidad perdón cuando no tiene la plena edad de jubilación así que Blanca para usted recibir su cantidad el 50% que es la cantidad que se le puede pagar máximo como esposa usted tiene que tener su plena edad de jubilación por aquí dice Alicia buenas tardes señora María mi pregunta es ¿qué es la diferencia entre SSI y SSI SSI y SSA ambos son de por vida de antemano gracias por su respuesta tengo un video exactamente donde hablo sobre eso pero brevemente le voy a decir que SSI no es SSA SSA los beneficios del seguro social que son beneficios por jubilación beneficios de cónyuge beneficios de esposa beneficios de sobreviviente beneficios de incapacidad bajo el seguro social esos beneficios son basados en que usted trabajó o su cónyuge trabajó y contribuyó al sistema del seguro social SSI es un welfare es una ayuda del gobierno para personas o mayores de edad o incapacitadas puede ser inclusive niños pero tienen que tener bajos ingresos y bajos recursos para el programa de seguro social un millonario puede recibir el beneficio porque es basado en lo que trabajó y aportó al sistema así que son totalmente diferentes el SSI no tiene nada que ver con el seguro social lo único que tiene que ver es que el seguro social administra el programa de SSI pero ni siquiera son los fondos del seguro social por aquí tengo a Tito Tito Boyce me dice María la felicito con su información a la comunidad María te deseo que lleguen muchos años para ti de parte de Tito muchas gracias Tito vamos a ver por aquí a Huilda mi amiga de Puerto Rico vamos a ver Aurelia está por aquí dice muchas gracias señora María que Dios la bendiga siempre vamos a ver por aquí si tengo muchas felicidades de cumpleaños estoy contenta contenta que los llegue a cumplir y que puedo estar aquí con ustedes vamos a ver por aquí quien más tengo a Doris por aquí vamos por aquí con Doris Estela ven rápido buenas noches buenas noches señora María entre todos felicidades por su cumpleaños y muchas gracias le tengo dos preguntas la primera es mi hijo él es disability desde los 19 años y lo que yo quiero saber es si cuando mi esposo ya se retiró y si cuando él cumpla la edad de la edad de retiro él va a pasar a recibir el retiro de su papá o puede seguir recibiendo su disability solamente el papá ya comenzó a recibir los beneficios sí él debe de solicitar desde ahora en el registro del papá él puede ser elegible a recibir hasta el 50% de lo que recibe su papá y más importante que el beneficio que va a recibir es que va a tener derecho al Medicare después que él lleve dos años recibiendo beneficios en el registro del papá le va a dar Medicare y sigue con el Medicare oh puede tener los dos puede tener los dos si el 50% del papá es menos de lo que él está recibiendo de SSI recibe ambos beneficios ok ok así que yo le sugiero que me mismo llame al seguro social y pide una cita para él para solicitar beneficios en inglés le dicen disabled adult child o hijo mayor incapacitado siempre que un hijo tenga una incapacidad que comenzó antes de los 22 años de edad y nunca se ha casado puede recibir beneficios en el registro del papá o de la mamá cuando se jubilen y si el papá cuando el papá muera si él pasa a recibir el 75% del beneficio del papá porque él recibe por el el disability 700 dólares al mes pero mi esposo solamente ha sacado como ahora con los aumentos saca descontándolo del Medicare 770 ok así que él no le descontaría en el Medicare serían 800 la mitad recibe 400 por ese lado y se queda recibiendo el SSI entre los dos va a recibir 20 dólares más de lo que recibe actualmente pero como le digo lo más importante que se lo van a dar después de 24 meses estar recibiendo beneficios en el registro del papá ok entonces le conviene hacerlo de una vez también Doris él vive con usted si ok y usted está casada con el papá o estuvo casada usted puede solicitar beneficios en el registro de él también porque cuando tienen un hijo menor de 16 años la mamá puede recibir pero cuando tienen un hijo mayor que tiene una incapacidad puede recibir también como por por supervisarlo a él ¿no? ok el niño que está recibiendo beneficios por la ayuda que usted le provee a ese hijo le pueden pagar a usted así que haga la cita para que su hijo reciba beneficios y para usted también porque él tiene el disability de más o menos los 20 años y tiene ahorita ya tiene 33 nunca se ha casado no él puede recibir los beneficios y si usted vive con él también puede recibir usted beneficios por cuidarlo a él por cuidarlo ok siempre que la incapacidad comenzó antes que él cumpliera los 22 años de edad 22 años otra pregunta discúlpeme la molestia mire yo tengo ahorita 63 años pero yo desde empezó la pandemia tenía 61 iba a cumplir 62 recién y empezó la pandemia y dejé de trabajar porque el restaurante que trabajaba cerró nunca más lo han abierto entonces durante todo este tiempo yo no he trabajado y yo recibí una carta de socia que me decía que si yo para ese la primera carta que recibí me decía que podía recibir 850 dólares al mes cuando me retiraba a mi plena edad de jubilación pero después el año pasado recibí una carta diciendo de que solamente iba a recibir 770 yo quiero saber una porque es la rebaja y ahora si yo quisiera retirarme a los 63 si me conviene retirarme o si yo puedo seguir esperando todavía que sea hasta tener 64 para recién pedirlo si eso me va a aumentar un poquito más o me va a rebajar más ok primero déjenme explicar lo que pasó y me alegro que me haga esta pregunta porque muchas personas o viendo el programa los estimados que da el seguro social a través de la página del estado de cuenta del seguro social todos los estimados que da el seguro social asumen que la persona va a continuar trabajando y ganando la misma cantidad que ganó el año anterior entonces a usted le bajó el estimado porque el año anterior vio que usted no ganó y el estimado del año antes asumía que usted iba a seguir trabajando entonces ya ahora el seguro social sabe que usted no está trabajando y ese estimado es el correcto porque ya sabe que usted no va a estar trabajando más ahora si usted lo demora mientras que más demore la jubilación más va subiendo su beneficio porque aún no trabaje aunque no trabaje al recibir los beneficios temprano le dan una reducción y esa reducción es permanente así que usted nació en 1900 ¿qué año nació? 58 así que su plena edad de jubilación es a los 66 y 8 meses así que para usted recibir la cantidad máxima tuviera que esperar ese momento ok entonces puedo seguir ahora déjole pregúntale a lo mejor no vale la pena le voy a decir por qué en el caso suyo el beneficio de su cuerpo es mayor que el suyo no el beneficio de mi esposo cuando cuando él se retiró era menor menor de lo que yo iba a recibir pero en este momento el beneficio de él me dijo que era como 700 ahora sí ahora sí él ha subido como él sigue trabajando ha subido un poco más entonces vamos a decir que sean 700 más los 170 que le descuentan del Medicare son 870 que es más que lo que va a recibir usted puede coger su jubilación ahora su propia jubilación y recibe una reducción no va a recibir el 100% pero usted es más joven que su esposo las mujeres tendemos a vivir más años que los hombres la expectativa de vida es más eso quiere decir que si su esposo muere antes que usted y usted tiene cuando él muera ya por lo menos los a su plena edad los 66 años y 8 meses usted pasa a recibir la cantidad que está recibiendo él que es mayor que la suya ok así que puede tener un beneficio un poquito más alto ahora y si su esposo muere primero se queda usted con el beneficio del que es mayor ok y es un dinero adicional que va recibiendo ahora bueno y usted decida pero si quiere esperar puede hacerlo y recibe la cantidad completa en ese momento sí el problema es que no deje de solicitar su hijo ah sí eso sí voy a decirle a mi hijo para que se esquiva de una vez muchísimas gracias señora María no de nada muy clara su explicación muchas gracias bueno gracias hasta luego que tenga buenas noches buenas noches para usted también gracias muchas personas no saben que los beneficios del seguro social pueden pagarle cuando una persona comienza a recibir los beneficios a los hijos no solo los menores de edad pero a un hijo de cualquier edad siempre que tenga una incapacidad que comenzó antes de los 22 años de edad y ese hijo no se ha casado nunca porque tuvo un matrimonio entonces ya pierde la posibilidad de recibir el beneficio en el registro del papá vamos por aquí tengo una pregunta de Estrella que dice con los capacitados parcial y que reciben de la fuerza aérea su mensualidad es joven aún puede calificar para la disabilidad del seguro social bueno el que reciban un beneficio del ejército de la fuerza armada no le afecta a los beneficios del seguro social para los beneficios de incapacidad ahora el seguro social hace su propia determinación de incapacidad es decir no va a adoptar la decisión que hizo otra agencia en este caso la fuerza aérea va a ser una propia determinación el seguro social es súper estricto y de acuerdo a una organización que yo pertenezco de representantes de seguro social están negando anteriormente negaban muchísimos casos y ahora están negando aún más casos de incapacidad ellos no tienen un programa de una incapacidad parcial o temporal tiene que ser una condición el seguro social define la incapacidad como una una condición tan severa que no le permita hacer ningún tipo de trabajo que no esté o por un periodo de un año más o que resulte en muerte así que si es una hay muchas personas que cuando yo trabajaba en el seguro social iban a la oficina a pedir incapacidad porque necesitaban operarse la espalda iban a estar fuera del trabajo seis meses pueden solicitar siempre tienen el derecho a solicitar ahora se lo van a negar porque es una incapacidad temporal y el seguro social no tiene tiene que ser una condición que se espere que dure por lo menos un año vamos por acá con Galdino que está por acá por Srimier y después regreso con las otras preguntas por acá hola buenas noches buenas tardes ¿cómo está? señora María buenas tardes buenas noches feliz cumpleaños gracias ¿cómo le puedo ayudar hoy? señora María disculpe tengo dos preguntitas en este momento tengo mi visa U y este estoy trabajando para un contratista y quiero entrar para a trabajar para una empresa directamente y quiero agarrar un seguro seguro de vida salud y quiero meter a mi esposa y tengo entendido que aquí en el estado de Luisiana no no me la van a aceptar porque ya no tienen no tienen un número de seguro social el seguro social anteriormente hace muchos años daban lo que le decían un non work number un número para hacer transacciones que no era válido para trabajo el seguro social no da esos números en muy raros casos lo da y para sacar un seguro no lo va a dar de la única forma que ella va a poder obtener un número de seguro social es que pueda cambiar la visa que ella tiene para una visa que permita trabajo porque el seguro social solo da números de seguro social cuando es una visa que permita trabajar o asilados o refugiados así que en el caso de ella si no logra cambiar el tipo de visa no va a ser posible no señora no me expliqué yo tengo la visa U sí pero es para ella que me dice para ella sacar un número de seguro social para tener seguro quiero agarrar un seguro de vida un seguro de salud para la empresa donde estoy trabajando sí hay comentarios de aquí de terceras personas dicen que por medio de mí de mi trabajo del seguro social que yo del seguro de vida que yo agarre o compre ella no no puede entrar porque no no tiene un seguro social es verdad eso no lo sé pero no creo que sea mandatorio porque ella no tiene derecho al número y usted la puede poner de beneficiaria tiene que preguntarle a una persona que venda seguro pero tiene que haber compañías que usted pueda comprar una póliza sin seguro sin número de seguro social porque una persona no tiene que tener estatus legal para recibir una herencia o recibir una un número de eso es una cosa privada eso es una póliza que usted va a comprar usted va a comprar una póliza y se la puede dejar a su esposa a sus hijos aunque no tenga el número de seguro social me supongo pero eso se lo va a tener que preguntar a una persona que venda pólizas de vida o pólizas de salud si le puedo decir que el seguro social no le puede dar número de seguro social a ella porque ella no tiene una visa que le permita trabajo a usted sí pero a ella no así que no tengo que buscar el seguro el seguro de vida el seguro de salud la aseguranza digo la aseguranza por medio de correcto y estoy seguro y estoy seguro que se puede hacer porque yo conozco personas que han recibido pólizas han cobrado pólizas de vida sin tener número de seguro social porque son compañías privadas que las que compran las que venden las que venden para la aseguranza y no le sé decir eso sí no le sé decir ella depende suyo me supongo que en su mismo trabajo si le ofrece trabajo ah pero usted es contratado no le sé decir la misma persona que vende seguro de vida y de salud le puede decir perfecto señora María disculpe si me pudiera comentar algo del 401k ok los 401k son planes buenísimos que ofrecen diferentes compañías son a través de su trabajo donde usted es como una cuenta de ahorro para jubilarse usted pone X cantidad de dinero y muchas compañías le ponen hasta un porcentaje vamos a decir si usted pone un dólar ellos le ponen un dólar en esa cuenta son a través también de compañías privadas pero tiene que ser a través de su trabajo hay otros tipos de cuentas como son el IRA que usted puede comprar y hacerlo por su cuenta puede hacer y que son para la jubilación también son planes de jubilación privados la cual usted pone el dinero ahí y lo invierte de acuerdo a lo que usted quiere invertir hay gente que lo ponen en cosas de más riesgo y otras de menos riesgo eso lo pueden ayudar a lo mejor a través de recursos humanos de su trabajo yo les recomiendo que pregunte y ellos le van a poder orientar si lo tienen y si no le pueden referir a algún lugar para que le ayuden listo señora María muchísimas gracias bendiciones y feliz cumpleaños gracias gracias vamos a ver por acá ok vamos a ir con más preguntas hablando de ahorros cuando comencé a trabajar en el seguro social hace años daban una oportunidad de comprar bonos del gobierno que eran una inversión cuando aquello malísima porque pagaban un porcentaje de 4% cuando en los bancos estaban dando 10% pero los podía comprar uno podían comprar lo que era el savings fund que todavía se puede hacer con centavos porque ibas acumulando yo pagaba como unos 4 dólares y se iban acumulando cuando tenías suficiente dinero que mandaban bonos del gobierno y cuando yo empecé a trabajar no me alcanzaba el dinero para nada y mis hijos se ríen porque yo me acuerdo que cuando compré la casa yo creo que la hipoteca eran 500 dólares y para pagar esos 500 dólares yo a mi esposo nos costaba trabajo porque los sueldos no eran lo que son y yo pues compraba los bonos esos pagando 4 dólares que era mucho dinero al mes y así fue acumulando y déjenme decirles que ahorré dinero como loco de esa forma porque era joven y los guardé nunca los los cobré hasta que no se no llegaron a su madurez y ahorré muchísimo dinero de esa forma así que lo que funcione mientras más joven empiece mejor porque si guardan un dólar al mes desde que son jóvenes pues se acumula grandísimo si les he enseñado mis hijos hola que sigan los pasos pero hasta ahora yo creo que van bien yo les digo guarden ahora que el tiempo es lo único que no se cobra ahora aquí me dice Nicolás hola saludo desde Virginia feliz cumpleaños Dios lo bendiga gracias Nicolás ah no Nicolás es Nicasia uy ni con estos buenos peos Estrada me dice ah ya este lo vi en la incapacidad de las fuerzas armadas ya este le vamos a ver ya contesté ahí me están preguntando Augusto me pregunta sobre la diferencia entre un 401k y 401k Roth el Roth el 401k y no soy expecta en finanzas pero esta si me lo sé y me atrevo a contestarle el 401k no pague impuestos el dinero que usted ponga pone hacia el 401k no paga impuestos en ese año así que si ganó vamos a decir si puso 10 mil dólares en el 401k le van a reducir de lo que usted ganó a los 10 mil dólares para pagar menos impuestos pero que quiere decir que cuando saque lo va a tener que pagar cuando es un Roth una cuenta Roth usted si paga impuestos a lo que lo ganó en ese momento pero cuando lo saca no paga impuestos eso es una buena opción y muchas personas dicen de poner dinero en uno y el otro a los dos he tratado de invitar a expertos financieros pero tienen muchas leyes para seguir y no lo he logrado pero yo sigo intentando que yo lo convenzo tarde o temprano vamos a ver por acá María estoy en una visita solo entré a saludarla esa es María Machado déjenme decirle que desde que comencé el canal tengo varias personas que están aquí desde el principio cuando éramos cuatro gaticos y entre ellas está María Machado que salió nada más que a saludarme pero ella contesta y todo así que vamos a ir por aquí tengo una pregunta acuérdense que pueden ir a través del StreamYard voy a poner el enlace ahora más adelante pero déjenme contestarle aquí no sé si va la pregunta a la transmisión pero tenía una duda ahora la embajada de Estados Unidos está dando la visa B1 es que he escuchado que solo están dando la visa waiver desde Chile no le sé decir y eso es una una pregunta más bien de inmigración pero si usted la visa B1 es la visa de turista puede entrar no sé a qué se refiere su pregunta pero eso más bien se lo puede hacer a alguien de inmigración por aquí he tenido a la a la abogada Idalis Pérez que cuando tiene algún video pues yo se los recomiendo por este medio si la busca a la abogada Idalis Pérez ella tiene el programa parecido a este la cual ella hace y le puede contestar sus preguntas así que voy a ver si más adelante encuentro el enlace de ella por ahí para dejárselo saber la recomiendo porque la conozco hace muchísimos años siempre ayudando a la persona las personas en la comunidad tremendamente inclusive en aquellos entonces a veces está por aquí pero hoy no creo que esté por acá inclusive ella va al oeste por Naples a donde hay muchos personas que trabajan en los campos inmigrantes muchos indocumentados y los ayuda con sus papeles así que si se las recomiendo se llama Idalis Pérez la pueden encontrar en Facebook y también a través de YouTube después voy a ver si les comparto esa información Wilfredo me dice feliz cumpleaños de Wilfredo web es el web la eliminación de estuve hablando un poquito antes de eso de la eliminación de ventaja imprevista que es lo que nos sucede a las personas que reciben una pensión no que reciben una pensión por trabajo no cubierto bajo el seguro social todavía no hay nada sobre eso yo le escribí a mi comisionado porque tiene apoyo de ambos lados de los republicanos y de los demócratas para eliminar esa ley que si eliminan esa ley muchas personas se favorecen yo les voy a dar más información sobre eso más adelante cuando vea que coge más impulso la ley por aquí les puse aquí en la pantalla a través de StreamYard se pueden comunicar como hicieron las personas anteriormente y de esa forma podemos hablar le puedo hacer preguntas vamos a ir con otra preguntita por acá que está Héctor Héctor dice acaba de acaba de venir legalmente mi hermana desde Perú con sus hijas residentes legales ¿cómo puedo sacar el seguro social por favor? cita o llamo etcétera gracias antemano Héctor y cualquier persona actualmente cuando están entrando ya al país legalmente con su residencia incluye ahí el número de seguro social cuando entran uno de los papeles que llenaron es para la tarjeta de seguro social y usualmente la van a recibir directamente a la dirección que dieron con los papeles de inmigración no sé cuánto se está demorando en actualidad porque todo lo de COVID ahora le echan la culpa a toda COVID ya pasó el COVID mayormente vaya sigue ahí pero no es lo lo que era y siguen echándole la culpa pero bueno están más demorados por eso pero le debe llegar por correo si no lo recibe yo le diría en 6 a 8 semanas yo le sugiero que entonces llame a la oficina del seguro social y pide una cita porque cuando una persona y desde el principio que cerraron las oficinas del seguro social por la pandemia si atienden a ciertos casos y los casos que atienden son los casos como este porque para sacar la tarjeta la tarjeta de seguro social por primera vez tienen que ser una entrevista cara a cara así que para esos casos tiene que pedir una cita y aunque las oficinas no han abierto se piensa que van a abrir para el principio del próximo mes del mes de abril pero aunque no han abierto le pueden dar una cita especialmente para su hermana que a lo mejor necesita trabajo y necesita el número de seguro social así que si yo diría que espere 6 semanas de la fecha en que entró y si no recibe entonces la residencia llame a la oficina del seguro social y pide su cita y ya si se acaban de entrar pues en 6 semanas ya las oficinas están abiertas y les recomiendo que en ese momento vaya personalmente ella a la oficina llene la solicitud que la puede obtener en la computadora el formulario es SS5 o también lo puede hacer la puede hacer allá en la oficina vamos mira aquí me contesta alguien por aquí Héctor que dice que su hijo acaba de recibir en Tampa y fueron 10 días así que la recibió súper rápido porque antes se estaba demorando semanas así que ya sabe que que mire no sé si en Tampa y no sé dónde usted está será igual pero normalmente sí porque es hecho a través de inmigración directamente con el seguro social vamos por aquí con Mayra Mayra nos dice a no Carmen Carmen dice mi papá trabajó aquí con el seguro social que le daban sin estar legalmente él vive en México tiene 71 años puede pedir jubilación desde México sí lo puede hacer déjeme explicar esto porque hay personas que lo saben ahora para obtener un número de seguro social la persona tiene que tener un estatus legal en el país y una no solo un estatus legal porque pueden tener un estar legalmente con una visa de turista o un cierto tipo de visa pero tiene que tener una visa que les permita trabajar entonces en años anteriores cuando yo comencé en el seguro social las personas iban a la oficina de seguro social el estatus legal no era necesario y se le daba un número de seguro social y muchas de esas personas trabajaron muchísimos años con esos números que son números de seguro social válidos porque fueron dados por el seguro social esas ganancias son acreditadas a ese número así que Carmen si su papá trabajó por lo menos 10 años usando ese número de seguro social puede ir a la embajada americana que tenga más cercana y puede solicitar sus beneficios por jubilación que no lo demore más porque lleva años que puede haber estado recibiendo los beneficios cuando una persona está para recibir beneficios del seguro social de cualquier tipo la persona tiene que estar legalmente en los Estados Unidos quiere decir que tiene que tener algún tipo de estatus legal no tiene que ser residente no tiene que ser ciudadano pero si tiene que tener algún estatus legal pero si están en otro país no se requiere estatus legal porque no están aquí y si se le puede pagar así que Carmen que su papá vaya y solicite inmediatamente en el caso de su papá como tiene más que la plena edad de jubilación puede recibir sus beneficios allá déjeme contestar una pregunta y tengo a Huilda Colón esperándome desde Puerto Rico en un minuto estoy con ella vamos por aquí con Pedro Pedro por aquí me dice Pedro señora María feliz cumpleaños tengo una pregunta yo nací en 1959 si me retiro a la edad de 66 años a partir de allí y sigo trabajando y ya no me penalizan no no es así no es tan simple le voy a explicar porque usted me dice que nació en junio su plena edad de jubilación porque nació en 1959 es a los 66 años y 10 meses quiere decir que usted no cumple su plena edad de jubilación voy a sacar la calculadora 1959 más 66 fuera en el 2025 usted no cumple su plena edad en el 25 usted no lo cumple hasta el 26 porque es a los 66 y 10 meses quiere decir que en enero del 2025 usted sí puede solicitar su beneficio por jubilación y ya no importa lo que usted gane porque le permite ganar más de 50 y pico mil dólares y aumenta todos los años en los meses antes que usted lo cumple como usted nació en junio vamos a decir es junio julio ahora septiembre octubre novembro de diciembre que no cumple que no cumple la edad hasta marzo del 25 así que va a tener que esperar hasta enero del 25 para solicitar y ya entonces no va a tener no va a tener que ninguna problema con las ganancias vamos por aquí con Aguilda conozco a Aguilda Colón de Puerto Rico qué contenta estoy porque siempre me escribe siempre me comenta sé que su mamá se llamaba María Díaz tocaya mía y bueno contenta de conocerla tiene el micrófono apagado no la puede escuchar voy a brindar por Aguilda y todo en lo que ella aprende ahora sí mi abuela era María Figueroa María Díaz Figueroa cómo está bien bien gracias quería conocerla cómo quería conocerla pues ya nos conocemos y yo usted también me gusta hacer los programas en vivo porque tengo la oportunidad de conocerlos aunque muchas personas no les gustan pero a mí sí así me gusta verlos ustedes porque ustedes me ven a mí a mí me toca verlos ustedes así que gracias muchísimas gracias por el apoyo porque sé que siempre me escribió un comentario y muy contenta de conocerlos me gusta verlos por los días por la salida por la noche no ahí no la escucho porque no la escucha que me gusta cuando vaya por Puerto Rico le voy a avisar para conocerla ahora no se se va a ir ¿verdad? porque sí que es frío y ahí bonito sí pero conmigo como guste bueno alguien por aquí que me dice Albert Albert me dice María feliz cumpleaños estoy un poco indeciso y le pido que me sugerencia de acuerdo a su experiencia nací en el 58 noviembre me sugiere que me retire con 64 no sé qué decir es una decisión tan personal primero que nada cualquiera que esté en esta situación una de las cosas primeras que hay que ver está trabajando cuánto está ganando porque Alberto si usted tiene un trabajo que le gusta y quiere seguir trabajando y está ganando 60 mil dólares al año no debe solicitar acuérdense siempre que si solicitan antes no se solicita si no tienen su plena edad de jubilación tienen un límite de ganancias de lo que pueden ganar este año el límite es 19 mil 560 dólares quiere decir que si están ganando más de los 19 mil 560 dólares por cada dos dólares que ganen por esa encima de esa cantidad no le pertenece uno de seguro social se los retienen así que si tienen un buen sueldo y están trabajando no le conviene ahora déjeme decirle cuánto es la reducción en el caso suyo si usted decide solicitar a los 64 años de edad le dice que nació en el 58 así que le voy a decir ahora perdón que lo estoy buscando para dar la cantidad correcta y entonces usted saque la cuenta todos ustedes si no lo han hecho les recomiendo que vayan a la página de seguro social que es segurosocial.gov ahí van a ver que hay una cosa que dice el estado de cuenta del seguro social yo les recomiendo a todos que establezcan su cuenta del seguro social el My Social Security Account porque en ese My Social Security Account ustedes van a tener acceso a ver todas sus ganancias desde el primer momento que comenzaron a trabajar cubiertos bajo el seguro social van a ver año por año todas sus ganancias el primer paso que todos deben dar es revisar que sus ganancias están correctas no saben cuántas veces yo cuando trabajaba en el seguro social veía personas que le faltaban ganancias a su registro el seguro social le va a pagar a usted los beneficios mismo sea por incapacidad que por jubilación le va a pagar todos los beneficios basado a lo que aparece en ese registro ¿qué quiere decir eso? que si un empleador que no le puso a usted algunas ganancias eso le va a costar a usted dinero porque le va a recibir menos a la hora de la jubilación así que revisen eso también le va a decir cuánto usted puede recibir a los 62 63 así todo en adelante hasta los 70 años de edad y es una herramienta buenísima para que usted vaya planificando su jubilación así que Alberto se los recomiendo a usted y a todas las personas pero le va a decir si usted decide comenzar antes de su plena edad de jubilación que es a los 66 y 8 meses para los nacidos en 1958 entonces si usted empieza a los 64 años de edad va a recibir el 82.2% saque la cuenta una de las cosas también que hay que considerar es el seguro de salud especialmente en el caso de una persona que no tiene pareja que le tiene un seguro de trabajo a través de su trabajo porque si usted es casado o casado y su esposa tiene un seguro en su trabajo que lo cubre usted usted no tiene problema porque va a recibir su beneficio del seguro social a los 64 o ahora mismo y sigue con el seguro de salud de su esposa pero si usted no tiene seguro de salud ¿qué va a hacer entre los 64 y 65 que es cuando empiece el Medicare? se va a tener que estar o sin seguro ninguno que no se lo recomendaría o va a tener que comprar una póliza de seguro que le puede costar bastante dinero así que piénselo bien a lo mejor le voy a decir a Alberto cuánto puede recibir si espera los 65 recibe el 88.9% todos los beneficios del seguro social son reducidos la cantidad es prorratada de acuerdo a los meses que le faltan para cumplir su plenidad de jubilación mientras más cerca estén a su plenidad de jubilación más alto es el beneficio y acuérdense que la reducción es permanente si ustedes comienzan a recibir en el caso de Alberto ahora los 62 años 64 años y recibe el 82.2% o el porcentaje que sea esa reducción es por vida cuando usted cumpla la plena edad de jubilación no va a recibir una cantidad mayor se queda con esa cantidad así que saque la cuenta haga los números vaya a ver qué va a hacer con lo de la cuestión del seguro de salud y entonces decida tengo a Benny por ahí pero antes de contestarle a Benny muy importante que se me olvidó al principio quería hablar sobre eso hasta el día último del mes de marzo tienen la oportunidad las personas que no solicitaron el Medicare a los 65 años de edad de solicitarlo ahora es importante que sepan que el Medicare la persona debe solicitarlo cuando cumpla los 65 años que es elegible por primera vez pueden solicitarlo tres meses antes de los 65 el mes que cumplan los 65 o tres meses después si tienen seguro de salud a través de su empleador o el empleador de su pareja no tienen ningún problema porque entonces tienen cobertura de esa compañía y no tienen ningún problema ahora la persona que no solicita el Medicare porque a los 65 años porque no quiere pagar la prima no sabía que lo tenía que solicitar o simplemente no quiere dice no quiero seguro si después lo quiere más adelante no puede solicitar en cualquier momento el periodo de solicitarlo es el periodo general que es ahora que es de enero a marzo de cada año y no le va a ser efectivo hasta julio y tiene una penalidad de 10% adicional de prima por cada año que no tuvo el Medicare o seguro de su trabajo entre los 65 y la fecha que solicitó así que muy importante si usted cae en ese grupo de personas que no tiene seguro a través de su trabajo o del trabajo de su conyugue y no solicito el Medicare a los 65 años tienes hasta final de este mes para hacerlo si no lo hacen pues van a tener que esperar entonces hasta el próximo año en enero para entrar en el periodo general hay muchas personas que dicen pero no tengo el dinero para pagar la prima del Medicare porque el Medicare hay que pagarlo hay programas estatales que cubren la prima del Medicare el programa Qualified Medicare Beneficiary QMB la cual tengo videos que hablan de los planes de ayuda para pagar el Medicare cualquier persona que tenga Medicaid o Medical en California el Estado les paga la prima del Medicare así que si no lo han hecho haganlo que en este momento que tienen hasta final de este mes vamos por aquí ahora con se me quedó Alberto aquí no sé quitar la pregunta pero bueno vamos por acá con Benny hola Benny hola María buenas noches buenas noches cómo está muy bien gracias María ante todo gracias por su tiempo y mucha felicidad un poquito atrasada pero gracias muchas gracias muchas gracias igual por el Día de la Mujer y en medio de la Mujer muchísimas gracias María tengo dos preguntitas mi esposa le faltan cinco créditos para los 40 este año ahora todavía no hemos reportado no hemos hecho todavía los taxis este año cuando le reporte ella va a obtener cuatro créditos más va a quedar en 39 hay que esperar al próximo año para que ella obtenga ese crédito o hay alguna vía para que ella pueda obtener ese crédito en el transcurso de este año después de la declaración de este año sí primero que nada ella trabaja por cuenta propia sí ok con 1099 con 1099 sí lo puede hacer en cuanto ella inclusive en cuanto haga el income tax que ya presente su declaración de impuestos del año pasado que ya tenga los cuatro créditos que va a poder solicitar los beneficios del seguro social le voy a decir porque este año le falta uno nada más que se puede obtener desde el mes de enero siempre que ella gane por lo menos el valor de un crédito un año este año es mil mil quinientos diez dólares limpio porque ella trabaja para una compañía y ella tiene ganado mil quinientos dólares estoy segura sí porque ella ganó si ganó 39 mil dólares el año pasado neto acuérdese que las cantidades son net después que descuente todos los gastos de ella los 39 mil son después de los descuentos o antes no antes antes así que cuánto usted cree que ella gane limpio ahora en estos meses que llevamos en este año en el año pasado completo no alrededor de 8 mil 9 mil dólares limpio así que vamos a decir que sean 9 mil si lo dividimos entre los 12 meses tuviese que porque ellos van a mirar que más o menos sea igual no ella este año que va a ganar más o menos parecido a lo del pasado si ella gana 9 mil dólares son 7.50 al mes así que ella tuviese ya los créditos cuando complete 3 meses de trabajo 3 meses de este año 7 por 3 21 2 mil así que ella tiene más de los 1.510 dólares lo puede hacer cuando la persona trabaja por cuenta propia hay unos papeles que ella va a tener que llenar no me acuerdo los formularios pero es un formulario especial que va a tener que le estoy explicando esto le voy a decir porque puede ser que si le toca un empleado le diga no tiene que esperar a que termine el año eso no es cierto puede firmar una declaración que ella sabe que tiene que ganar por lo menos 1.510 dólares para que se lo pague y que ella sabe que si no lo gana tiene que devolver todo el dinero que le pagaron pero si le pueden pagar desde este momento con esa declaración firmada que es un formulario por si acaso le dicen que no si le dicen que no usted me escribe un comentario yo le mando entonces exactamente que es lo que tiene que decir pero que sepa que si puede solicitar este año que no tiene que esperar al año próximo si le van a pedir comprobante que a lo mejor como le pagan por 10.99 puede pedirle la misma compañía que le diga cuánto le han pagado hasta esa fecha para que de esa forma ella tenga algo concreto para mostrar y María en caso de que un ejemplo en estos tres meses que llevamos no haya trabajado no puede cubrir eso con ahorros que ella tiene de su vida laboral no tiene que ser de la única forma que se pueden completar los créditos es con trabajo lo mismo sea por cuenta propia o que sea si usted ve que la situación esta que no está trabajando hay muchos trabajos disponibles ahora sí, sí, no ella está trabajando pero bueno era una y otra cosa otra cosa también usted no está recibiendo beneficio sí, yo sí que aplique ya por usted yo me yo apliqué para mi jubilación a los 62 años para adelantado me están dando mi cheque y ella está recibiendo una porción una porción ya está recibiendo una porción de mi cheque sí entonces bueno ya no está perdiendo porque iba a decir que solicite por usted para que no pierda dinero no, no ya yo yo tomé el camino igual que usted ahora no quería morirme arriba de un camión y guindé los guantes y de diciembre no trabajo yo hice así yo dije no a mí la gente me decía pero estás loca ¿qué vas a hacer? no, no, no a mí igual me lo dice María yo no voy a bajar bajo esas luces así como bueno María la otra pregunta yo como le dije ya me jubilé trabajé hasta el 15 de diciembre ya no trabajo entonces mi esposa es la que está trabajando todavía aún cuida niños entonces la pregunta nosotros queremos tenemos de hecho una cita para el día 2 de abril para hacer la aplicación para la ayuda suplementaria a ver si si ella es elegible ella como como persona porque estamos casados pero ella tiene 71 sí entonces yo tengo mi cheque pero bueno la persona digo la que aplica en la que de ser elegible es ella yo tengo mi entonces el día 2 tenemos la cita pero son tienen que ser los dos sí ajá la programa de suplementaria es cuando es un matrimonio son los dos aplicamos como como matrimonio no como como individuo como un individuo cuando está casada viven en la misma casa es un matrimonio entonces como yo le decía cuando yo trabajé hasta el 15 de diciembre no recibí más ingresos solamente ahora estoy recibiendo el cheque del seguro social ella está recibiendo aún algún salario y la ayuda mía bueno el cheque que le dan por ser mi esposa pero nos estamos viendo yo tenía algunos ahorros y nos hemos visto ajustados porque ahora los gastos los gastos siempre están pero el ingreso ya ha bajado entonces los gastos estamos bien bien digamos que los gastos son mayores que los ingresos entonces yo le estoy echando garra a este dinero que tenía ahorradito y más o menos hasta que entonces ver si ella el seguro social determina que puede ayudarla a darle alguna ayuda suplementaria y nosotros yo soy yo soy el caso de la persona que te preguntó porque estamos estamos enfrascados en una hipoteca revertida voy a estar muy atento al bien el viernes se lo explico entonces exactamente cómo hacerlo cómo se puede hacer mientras llegue ese proceso en estos momentos estamos la pregunta es qué qué interesos aparte de que por ejemplo no sé qué otro qué otro ingreso podríamos nosotros tener que no perjudique la ayuda suplementaria de ella todo todo ingreso afecta a la ayuda suplementaria ya todo pero el video del viernes le va a ayudar exacto exacto si no voy a estar altamente tiene que hacerlo específicamente de una forma pero se lo explico ahí en ese video ok 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 muchas gracias buena noche que tenga buenas noches igual gracias tengo una persona más por aquí voy a hablar con Carolina vamos a ver hola Carolina hola María buenas tardes buenas tardes cómo está usted bien gracias gusto de verla feliz cumpleaños gracias muchas gracias yo contenta de verlo usted cómo le puedo ayudar sí María tengo una pregunta gracias por todo lo que me ayudó para abrir mi cuenta y este ahorita tengo una pregunta me 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 mandaron agarrar una forma SSI sí SS5 para para qué porque me dijo el trabajador social que si no llevo esa me va a retrasar mi pago no me lo va a parar el SS5 es una aplicación para la tarjeta de seguro social y lo más probable es porque la necesitan para poner el estatus legal suyo al día porque usted ciudadana sí seguro que en el registro del seguro social no la tienen como ciudadana entonces de la forma que se hace es solicitando un duplicado a la tarjeta de seguro social que es SS5 para que el nombre suyo aparezca igual y el estatus legal aparezca igual en el seguro social que en el registro de la tarjeta de seguro social porque yo tengo mi seguro social sí pero es de la única forma que se puede cambiar interno para que aparezca bien la información suya del estatus legal ok ok muchas gracias de nada que tengan buenas tardes buenas noches buenas tardes buenas noches que Dios me las bendiga muchísimas gracias ok muchas personas no saben pero cuando el estatus legal de la persona cambia deben de siempre notificarle al seguro social es importante que el estatus legal aparezca de la misma forma en todos los lugares como es inmigración debe de venir bien ahora no es una cosa que lo tengan que hacer de emergencia pero yo sí les sugiero especialmente cuando las oficinas ya estén abiertas que si les ha cambiado el estatus legal en el país por ejemplo entraron con permiso de trabajo y ahora tienen residencia pues que lo notifiquen al seguro social para que de esa forma esté correcto en el expediente también cuando se hacen ciudadanos americanos cuando se hacen ciudadanos estadounidenses entonces y lo notifican al seguro social haciendo la SS5 que es la taqueta de seguro sociales de forma interna se hace cuando soliciten cualquier tipo de beneficio del seguro social nunca más van a tener que comprobar que son ciudadanos americanos y eso queda registrado en el registro voy a contestar algunas preguntas más por aquí vamos a ver por aquí me dice mi padre se divorció de mi mami después de 42 años de casado y él volvió a casarse quiero saber si él fallece mi madre tiene derecho a alguna pensión si puede puede tener derecho a la pensión de él como no para los beneficios de ex porque al ellos divorciarse ella pasa a ser ex esposa el requisito es que llevaran 10 años de matrimonio ella lleva mucho más de 10 años de matrimonio el que el trabajador en este caso su papi se vuelva a casar no importa no importa que él se vuelva a casar es posible que el seguro social le pague ambas viudas y el que recibe una no le afecta a la otra ahora lo que no me dice es si está fuera de los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos le voy a explicar por qué hay muchas personas viendo el programa si una persona una persona que no es por su trabajo que no es jubilación sino es por esposa o por viuda quiere recibir beneficios en el registro del esposo y están fuera de los Estados Unidos tienen requisitos adicionales y los requisitos son que si no son ciudadanas americanas tienen que haber vivido con su esposo con el trabajador por lo menos 5 años en los Estados Unidos durante esa relación si no vivió nunca en los Estados Unidos la viuda o esposa o viudo o esposo tiene que entrar a los Estados Unidos permanecer en los Estados Unidos un mes completo se pueden regresar entonces a su país y reciben los beneficios 6 meses pero tienen que estar entrando a los Estados Unidos cada 6 meses cuando son viudas o esposas recibiendo beneficios fuera de los Estados Unidos tengo un video donde explico bien detallado la ley esa sobre los beneficios de viuda y esposa fuera del país vamos por aquí vamos a ver Flores me dice llegué a este país hace 19 años tengo 52 años trabajé aportando en diferentes tiempos casi 10 años y mi esposo 18 años y ambos queremos jubilarnos temprano no tenemos duda ¿qué opina? que lo hagan que lo haga lo más temprano que pueden recibir ambos sus beneficios por jubilación es a los 62 años de edad ahora eso sí acuérdense que si se jubilan los dos se les dejan de trabajar a los 62 años de edad y empiezan a recibir sus beneficios del seguro social van a tener una reducción bastante alta porque son nacidos después en 1960 así que van a tener una reducción de 30% cada uno del beneficio que es bastante dinero y aparte de eso se quedan sin seguro de salud si se quedan sin trabajar pero sí lo pueden recibir los beneficios del seguro social muchos de ustedes se han ido para sus países otros me preguntan que si quieren ir a otro país para vivir lo pueden hacer siendo ciudadanos americanos se les puede enviar sus beneficios de seguro social por jubilación a cualquier país menos Cuba o Corea del Norte y también pueden si no son ciudadanos pueden recibir la jubilación también en su país pero el Departamento de Rentas Internas les descuentan impuestos de ese beneficio Elizabeth me dice felicidades señora María que Dios les regale mucha vida y salud que Dios la oiga señora gracias por su apoyarnos a todos que no sabemos del seguro social pues como les dije en el video que les hice el lunes me alegra mucho poder hacer este video me ha ayudado a mí tremendamente porque ahora pues los puedo ayudar a ustedes y me agrada eso voy a contestar unas preguntitas más vamos a ver por aquí tengo Nicasia me dice estoy deshabilitada puedo recibir suplementario estoy recibiendo 1100 dólares creo que no no me dice si es sola o casada en la en la suplementaria la cantidad máxima de suplementaria este año es 841 dólares si una persona recibe más de 861 dólares de beneficio de incapacidad entonces no calificaría para el SSI así que esa es la cantidad de este año si usted está recibiendo un beneficio de seguro social lo mismo sea por jubilación que por incapacidad de menos de 861 dólares mensuales y no tiene muchos ahorros puede solicitar el SSI seguridad de ingreso suplementario que no es seguro social es una asistencia pública y por eso tienen que tener bajos ingresos y bajos recursos por aquí me dice María si una persona se casa dos veces con la misma persona por ejemplo se casó en el 2001 y se divorció en el 2008 y luego se casa en el 13 y aún sigue casada y se divorcia más adelante califica para beneficio María si te vas a divorciar espera después del 23 tienes que cumplir 10 años de matrimonio no te van a contar los 8 años de antes y los los de ahora así que si te vas a divorciar espera el 23 para hacer el divorcio porque tienes que cumplir con el requisito de 10 años de matrimonio para recibir beneficios de ex se requieren 10 años de matrimonio para recibir beneficios con su cónyuge actual se requiere un año de matrimonio para los beneficios de viuda o viudo se requieren 9 meses de matrimonio solo antes de 9 meses si fue un accidente si la muerte fue por algo que no pudo haber que hacía 9 meses no se podía esperar que pasara así que es la única excepción para eso pero es un año para el cónyuge actual 9 meses para los viudas o viudos y 10 años para las ex mismo sea viudo o viuda ex viuda o ex viudo o ex esposa o esposo así que 10 años de matrimonio así que María dura un poquito más y entonces ya tiene garantizado ese beneficio una cosa que no lo digo suficiente todo lo que explico en los videos puede cambiar de un día a otro la ley esta de 10 años puede ser que cambie normalmente el seguro social cuando hace cambios y esto es muy importante y voy a hacer un video sobre esto con todo lo que está pasando en estos momentos la guerra puede tener algún de Rusia puede tener algún efecto en los beneficios del seguro social porque afecta a todo y si fuera así el seguro social cuando ha hecho cambio usualmente no afecta a las personas que están próximas a la jubilación normalmente vamos a decir de 55 años en adelante pero si puede afectar a las personas más jóvenes así que siempre en estos momentos no hay indicación de que va a haber ningún cambio que no ha sido aprobado ni nada pero si hay algo yo siempre les aviso pero por ejemplo cuando hicieron el cambio de la edad de jubilación que aumentaron porque anteriormente era a los 65 años de edad fue la ley del 1983 fue la primera no fue más tarde no me acuerdo del año pero bueno no dijeron que de hoy a mañana ya tenían que tener 67 años de edad fueron hiciéndolo gradualmente y siempre es así y normalmente no les afecta a las personas menores de 55 años así que si van a hacer algún cambio las personas más jóvenes pueden ser afectadas mientras que las que ya están cerca no lo van a hacer Jenny por aquí dice bendiciones María Jenny Vélez desde Puerto Rico compartan 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 la información que les traigo ustedes para que otras personas también puedan aprender si les gustan los videos pues denle un like y suscríbanse también si no lo han hecho vamos por aquí Juan me dice buenas noches tengo dos hijos de 12 y 10 años si me jubilo qué porcentaje recibe por mis hijos gracias cada hijo puede recibir el 50% del beneficio original suyo qué quiere decir el beneficio original es el beneficio completo vamos a decir Juan que usted tiene va a solicitar temprano entonces recibe una reducción pero su beneficio original es mil dólares cada hijo suyo puede recibir 500 dólares aunque usted vamos a decir le quiten el 20% y reciba 800 así que recibiría 800 y cada hijo puede recibir hasta el 50% del beneficio original también la mamá puede que reciba un beneficio del seguro social si ella no trabaja porque tiene un hijo menor de 16 años en su cuidado en los casos como Juan que tienen la edad de jubilación y tienen hijos menores de edad y esposas si todos viven en la misma casa Juan usualmente le conviene solicitar temprano ¿por qué? porque no es solo usted el que va a recibir un cheque pero van a recibir su esposa y sus hijos que el monto que va a enterar en la casa por los años que sus hijos sean menores de edad va a ser mayor así que considérelo saque usted la cuenta vaya al estado de cuenta del seguro social ahí va a poder ver la cantidad que se le puede pagar a usted y en ese mismo estado de cuenta del seguro social le va a decir cuánto se le puede pagar a su familia así que vaya por ahí a verlo se hace directamente de la página de seguro social tengo un video donde hablo perdón es que llegó mi hijo ahora ese fue lo que el timbre que vieron aquí el ring vayan a la página de seguro social estaba diciéndole y establezca su cuenta y ahí le va a decir la cantidad que se le puede pagar el máximo que se le puede pagar a su familia y eso yo creo que le va a ayudar vamos a ver una más por aquí tengo a Patti por aquí feliz cumpleaños tengo un familiar que se retiró a los 62 y ahora tiene 64 y tiene cáncer puede solicitar los beneficios por incapacidad si lo puede hacer cualquier persona que no ha cumplido la plenidad de jubilación lo puede hacer Patti en el caso de él no se va a beneficiar mucho porque ya él recibió beneficios 62 63 dos años por lo menos dos años recibiendo beneficios pero si se lo aprueban le van a quitar le van a aumentar la diferencia que hay entre ahora y su plenidad de jubilación así que si se va a beneficiar no tanto como una persona más joven pero definitivamente le vale la pena y se los recomiendo los casos de incapacidad se están demorando tremendamente antes de la pandemia se estaban demorando de 3 a 5 6 meses ahora van por 8 meses así que le sugiero que solicite hay una lista de casos que se llaman casos de compasión que tiene el seguro social donde son muchas condiciones que hay en esa lista empezaron con 50 y hay muchísimas no sé cuántos más de 100 en esa lista normalmente son cáncer severos en etapa 4 y condiciones raras las cuales son aprobados casi inmediatamente por eso le dicen los casos de compasión así que mientras un caso cualquiera se puede demorar 8 meses en procesar si uno el cáncer que tiene su familiar es uno que aparece en la lista que por ejemplo están los cáncer en etapa final los que están en etapa 4 normalmente están en esa lista puede ser que se lo aprueben casi de forma inmediata Ramón dice buenas noches señora María qué placer poder tener la oportunidad de felicitarla en su día de su cumpleaños Dios le permita mucha salud para que cumpla mucho más que Dios lo oiga para que me dé mucha salud los que vaya a cumplir que nos cumpla saludable Nerea me dice cómo es eso de recibir los beneficios de mi esposo después que él muere cuánto tiempo espero para recibir los beneficios de viuda cuando muere un trabajador por supuesto tiene que haber trabajado y aportado el sistema de seguro social el seguro social le puede pagar beneficios mensuales a la viuda si tiene hijos menores de 16 años en su cuidado o un hijo de cualquier edad que tenga una incapacidad que comenzó antes de los 22 años o como viuda le puede pagar un beneficio mensual comenzando tan temprano como los 60 años de edad para la jubilación la edad más temprano 62 años de edad para los beneficios de viuda y viudo la edad más temprano 62 hay muchas personas aquí que no estaban al comienzo repito este canal se refiere a los beneficios de seguridad social de los Estados Unidos no quiere decir que tienen que estar viviendo en los Estados Unidos pero tienen que haber aportado al sistema de los Estados Unidos una persona como el que alguien que comentó temprano que estaba en México tiene 71 años y trabajó en los Estados Unidos más de 10 años puede solicitar su beneficio desde México lo puede hacer en México se puede hacer a través de diferentes embajadas americanas hay yo creo que 4 o 5 donde pueden ir dependiendo donde ustedes vivan pero sí se pueden pagar los beneficios tan temprano como los 60 años para las viudas si viven en el extranjero y no son ciudadanas estadounidenses y no vivieron por lo menos 5 años durante el matrimonio en los Estados Unidos hay requisitos adicionales tengo un video que se llama beneficios de viuda fuera de los Estados Unidos donde les hablo específicamente cómo lo pueden hacer pero sí se le puede pagar los beneficios estando fuera vamos por aquí Francisco me dice María felicidades en su cumpleaños tengo una pregunta el Medicare puede cobrar 5 meses adelantados nunca he visto que cobren 5 meses adelantados si cobran normalmente 3 meses por adelantado es decir ellos cobran 3 meses y después le vuelven a mandar a cobrar 3 meses siempre por adelantado ya cuando reciben beneficios del seguro social no les mandan a cobrar lo que hacen es que se lo descuentan directamente del cheque de seguro social por aquí dice Olga señora María feliz cumpleaños si me retiro a los 73 años y me voy a país me pueden mandar mi cheque siempre que su país no sea Cuba o Corea del Norte si se le pueden enviar sus beneficios si es ciudadana americana le mandan la misma cantidad que recibe aquí si no es ciudadana americana si le descuentan impuestos ley del departamento de renta interna Lorenzo me dice saludos María muchísimas gracias por su programa nos da muy buena información gracias contenta de poder estar aquí muchas personas felicitándome bueno creo que me voy a despedir ya porque ya llevo hora y media así que y no y no he cenado tengo hambre así que me voy a despedir de ustedes pero de nuevo les digo muchísimas gracias el video que del lunes que les hice me dio mucha alegría primera vez que comparto aspectos personales míos los recibieron muy bien así que voy a compartir muchas otras cosas con ustedes como hice hoy al principio de compartir lo que fue el seguro social para mí y cómo me ayudó cuando estuve sentada en el otro lado del escritorio que tuve que solicitar beneficios para mis hijos que pudieran recibir beneficios de sobrevivientes así que voy a compartir más cosas de esas porque creo que puede ayudar a personas y bueno y la verdad que me siento ya como en familia entre todos ustedes así que perdón que no les pude contestar a todos ustedes pero han sido muchísimas las personas de nuevo les digo muchísimas gracias por las felicitaciones por los mensajes y yo a todas las mujeres las felicito porque somos fuertes y bueno nada y nos tenemos que apoyar también unas a las otras muchísimas gracias si no lo han hecho como les dije pues los invito a que se suscriban a mi canal también que compartan los videos con sus amistades para que otros también se puedan enterar de los beneficios que hay del seguro social y el viernes estén pendientes que estoy preparando eso sobre las hipotecas reversas o reverse mortgages sé que no lo estoy diciendo bien en español ahora pero bueno para el viernes sí se lo tengo bien dicho para que vean qué ventajas pueden tener especialmente las personas de SSI y otros programas de asistencia pública muchísimas gracias muchísimas gracias por todos los comentarios de nuevo perdonen que no le pude contestar a todos el miércoles próximo a las 8 pm hora esta estaré con ustedes que Dios los bendiga como siempre le digo que tengan una bonita tarde bonita noche dependiendo de dónde están muchísimas gracias 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 gracias